Algo cambió desde la ley de medios, hay más voces diferenciadas de las voces del poder mediático, pero el poder sigue en manos, el poder de los medios sigue en manos de los tradicionales medios hegemónicos como La Nación, Clarín y en última instancia Rupert Murdoch, la Disney Corporation. Creo que no son grupos estrictamente golpistas, serían grupos que atienden de una forma tan fiel a sus intereses que los resultados de lo que hacen son golpistas o desestabilizadores, digamos mejor. Pero ni Lachelle, ni Carguil, ni Dreyfus, ni Clarín incluso, todos quieren que se siga al final del mandato con un profundo deterioro, con un tal desgarramiento desde el punto de vista institucional que nadie más piense nunca en traer los fondos de las AFJP al Estado o desendeudar al país. En este momento todo se basa en la lucha por el dólar, por lograr una devaluación muy grande del dólar, del peso y con eso desestabilizar la economía. Sin embargo la propuesta de contraer los precios se ha extendido más allá de la militancia social y eso supone que la idea del ciudadano que tiene un comportamiento activo en los centros de compra también es una novedad de este periodo histórico, que es una novedad absolutamente saludable e interesante desde el punto de vista de la participación en el control de los precios, pero en un marco sumamente complejo para el gobierno, una complejidad que hasta el momento no habíamos visto. Hay un público, una militancia y un receptor mucho más activo, mucho más politizado y de hecho responde a los 10 años del gobierno kirchnerista.